¿Cuál es su pronóstico de la inflación para este año 2024? Tomando en cuenta que estamos en año electoral, que hay elecciones en julio y que el factor político siempre ha movido la inflación hacia arriba por las razones que estábamos comentando. No, porque se ataca a la tasa de cambio que es estructural. Es transversal al funcionamiento de la economía. Las perspectivas del comportamiento económico son las mejores que tenemos en los últimos 7, 8 años. Recordemos que el esquema de las sanciones comenzó en el año 2015. Tenemos un acumulado de 2,9, no lo habíamos tenido. El del año pasado, enero, marzo, fue 61% y cerramos en 189. Nosotros vamos a cerrar este año con dos dígitos. Y dos dígitos, vamos a esperar cuál es el comportamiento de estos meses. Vamos a un evento electoral, pero también está la situación que usted señaló de la dispensa de la licencia por parte de los FAC, que nosotros no queremos que nos dispensen ninguna, o mejor dicho, que nos generen alguna licencia. Nosotros lo que queremos es que retiren las medidas coercitivas unilaterales. Somos libres para nosotros generar las políticas que hay bien, correspondan de acuerdo a la decisión y la orientación que ha dado un electorado en un proceso determinado. El crecimiento de la economía se estima por encima del 8%. Tuvimos unas contracciones importantes. El año pasado crecimos en 5,5. Y eso, por supuesto, ¿qué indica el crecimiento de la economía? Mayor oferta de bienes, de servicios, un mejor sistema de remuneración. Y eso es algo que tenemos que hablar. Si nosotros logramos controlar la inflación, el poder adquisitivo se mantiene, se mejora. Y eso indica que el salario real tiene un alcance superior. Esa es una tarea importante. Porque tenemos el salario nominal y el salario real. Salario nominal, usted gana tantos bolívares mensuales. El salario real, con estos bolívares, ¿cuántos productos usted compra? Entonces, la intención es que cuando usted vuelva al mercado, vuelva a comprar una cantidad de productos similar con los mismos bolívares. Situación que hemos logrado nosotros mejorar de manera muy importante en los últimos meses cuando se logra ver cierta estabilidad. Por cierto, el bolívar ha venido recuperando espacio en la transibilidad interna. Los últimos reportes que hemos visto a nivel de movimientos en la banca, después de estar en una relación 55-45, eso ya se ha invertido. Y la gente ha venido recuperando la confianza en el bolívar y usted lo puede apreciar. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.